Yeah 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 Supremo Gang Me gusta como se mueve señorita Chupe que la me traga la cremita La casa la tengo sola quien me invita Que me busque traga alguna mamadita Me gusta como se mueve señorita Chupe que la me traga la cremita La tengo sola quien me invita Ya me busque esperando una mamacita Tengo la casa sola sin mujeres Llamo a una menina pa' que llegue La que llega el relo Llevo apenas una botella de ron pa' la que ve Tengo la casa sola sin mujeres Llamo a una menina pa' que llegue la que llegue La que llega el relo Llevo apenas una botella de ron pa' la que ve Se venga la rumba, tomo ruedas crudas Las minas se rascan, bailan se cachumban Mi mami me llama pa' gale a tu bollo Una gata a los mamas, la chupa y la escupa Y puca, puca, puca que te pase Que tripe en el aire la mente la naz Todo un desastre que es cosa la casa Hay que mucha mambina de toda la raza Me siento la ya toda se me mueve La nica el tubo ligada con sebe Vecino chismoso pregunta que ve Mujeres mi rionga querendo mis penes Y dele, dele, culo a tu esa mambina La crispe la brinda pumeme la alquila No tengo condones ponerte la fila Que cuando me venga te espero una fila Tengo la casa sola sin mujeres Y a una menina pa' que llegue La que llegue rela llevo a peine Una botella ron pa' la que ve Tengo la casa sola sin mujeres Y a una menina pa' que llegue La que llegue rela llevo a peine Una botella ron pa' la que ve Esa me brinque, el baño en la casa está singa que singa Una gata golosa tocando mis pingas La llevo al cuartico y tachilla que chinga Taca, taca, cabros esa buchaca La meto en el dedo, la mano se me escapa Soy todoterreno y rascado que pasa Que siga la rumba, que explote la casa Un compo me llama, traigo a otra mamina Cane de la fresca, esta abuela es tardina Mujeres en hilo, que haciéndome a fila Con manigal, tú, varias de tequila Me siento un marchano, me siento en el aire La cruta me explota, si caigo, tomarme una mina Se va a oca, lo chupa y lo lame Molde mi cabeza y que pa' despertarme Suelta, suelta, suelta tu racunda Rota en el clipe, tú bailame la zumba Ya casi amanece cerca de su tumba La gata de los perros, mi mami la tuya Tengo la casa sola, sin mujeres Llamo a una menina pa' que llegue La que llegue, re, la lleva a pedir Una botella, ron, pa' la que ve Tengo la casa sola, sin mujeres Llamo a una menina pa' que llegue La que llegue, re, la lleva a pedir Una botella, ron, pa' la que ve Supremo Gang La Gaisos, hay nigos Onda Re con la Compañía Perro Pepo Leangiri Gaciendo una ma Yeah Yeah Yeah, yeah Yo 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 Yo